El presidente Enrique Peña Nieto afirmó en Instagram que el avión presidencial no es de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco de él. Y es que el mandatario se dio tiempo para contestarle a un usuario de la red social, quien le escribió, Cuidado, Peña Nieto que el AMLO ya anda ofreciendo su nave, a lo que Peña Nieto contestó, no es suya ni mía. El mandatario publicó en Instagram una foto de su llegada a Nobert, Alemania, donde inició su gira por tres países de Europa durante cinco días. Ayer, durante el primer debate presidencial, López Obrador reiteró que venderá el avión presidencial e incluso ya se lo ofreció al mandatario estadounidense, Donald Trump, de quien estaba esperando una respuesta.